El famoso canelón tan solo tiene 11 años, 11, vamos a decir que 11 para que sea más impactante ¡Oh! ¡Canelón! ¿Qué pasó, Ricosuaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? La actividad a la que más miedo le había tenido en toda mi carrera en YouTube Más de 5 años subiendo videos evitando el día de hoy Esto que está justo detrás de mí es el deporte que más miedo me da Nunca he querido hacer nada que tenga que ver con patinetas Porque de verdad soy un tronco arriba de una patineta Siento que las patinetas tienes que ser muy, muy, muy perro para poderles dar Que son como un perro muy peligroso, hasta que no lo dominas al 100 No te sientes completamente tranquilo Pero el día de hoy eso va a cambiar porque pasaré un día con patinetos Estamos en el Parque Lira de la Ciudad de México De este lado podemos ver que tenemos todo lo pro Todas las rampas, los tubos Y de este lado tenemos la zona para aprender La zona de entrenamiento Supongo que esa es la zona a la que iré yo Pero por ahora no tengo patineta Así es que vamos por una Llegamos a la tienda de patinetas Tree Skateboard Para que pueda armarme mi tabla Vamos a ver un poco de lo que tienen por aquí Después de este video ya voy a poder utilizar Trasher Porque pasa mucho en las redes que si te pones algo Trasher Y no eres patineto Los patinetos te van a decir ¿Por qué usas Trasher si no patinas? Papi después de este video oficialmente patino Aunque no, no venimos por nada de ropa Solo vengo por una de estas bellezas Que tenemos por aquí Y tenemos que armarla por completo Tenemos que elegir nuestra tabla Tenemos que elegir nuestros trucks Nuestras ruedas No tengo mucha idea de cómo funciona esto La última vez que yo compré una patineta Compré una de Spider-Man en el Soriana Esas ya venían armadas Pero creo que esa no aguantaba tanto la sandunga Entonces vamos por una de estas mejor A ver, de lo que yo estoy viendo aquí Me gustaría combinar por ejemplo Esta patineta Con unas llantas Como estas por ejemplo ¿Se podría? Realmente la voy a usar para aprender a patinar en este video Ya va a funcionar bien Pero no tiene lija Ah, la lija se le pone ahorita Ah, claro Como en la película de Miss Nighties Ahí les enseñan a armar sus tablas Vamos a armar esta Me late Tenemos lista la patineta Yo creo que de protección Solo nos vamos a llevar un casquito Porque hay que proteger La fábrica de ideas virales Esperemos que las caídas del día de hoy No sean el motivo Por el cual sea viral este video Sino el hecho de que el Tungas En una sola clase Aprendió a hacer cosas como esas Aventar patinetas Cállese Tenemos patineta Vamos a hacerlo En este parque hay como 45 personas Y soy el único que está utilizando casco Me siento un poco tonto Pero prefiero no estar descalabrado El día de hoy Vamos a empezar Pero que les parece Si antes vemos un poco De lo que saben hacer Estos dos compas Hipsos de forma Tenemos un tiempo Y listo Dile Ah, la mierda, güey. Cosas que pasan cuando te la vives en la patineta. ¿Qué te rompiste, güey? El peroné. ¿El peroné? ¿Cuánto tiempo estuviste inhabilitado? Seis meses. No me quiero romper el peroné el día de hoy. ¿No traes algo así como este casco, pero para el peroné? Ahorita ya, porque tengo placa de metal. Y ya, le vas a seguir dando. Así es la skate plan. Sí, pues por eso, por eso, güey. Por eso es lo que te gusta, lo que te apasiona. Él es el Diego, el famoso Canelón. Tan solo tiene 11 años. 11. Vamos a decir que 11 para que sea más impactante. Tan solo tiene 9 años y vean lo bien que patina Diego. ¿Te puedo seguir? Venga, Diego. Venga mi Canelón. El futuro de México con solo 9 años. Con tan solo 9 años, él es el Canelón. Les voy a dejar sus redes allá abajo. Ay, güey. Bien, pinche Canelón, güey. Ya los vimos patinar a ellos. Es momento de que me vean intentar patinar a mí. Me da un poco de vergüenza, güey. Hay demasiada gente haciéndolo muy bien. Pero miren, por algo se empieza. Todas las personas que vivimos aquí haciendo cosas increíbles algún día tuvieron su primera clase. Tal vez cuando tenían 12 años que sus huesos se recuperaban más fácil. Por eso traemos casco. Mal pedo. A ver, nunca me he subido una patineta. Primer paso, los pies en los tornillos. Claro. Ya tratas de encontrar como ese equilibrio. Cuando voy a empujar, el pie como que lo endereza un poco para empezar a darle. Ya que subas el pie, el pie de enfrente lo acomoda. ¿Tiene alguna dirección la patineta? O sea, ¿algún lado siempre tiene que ir hacia adelante o no? Sí, el nose es el que siempre va hacia adelante. Si tú pones tu tabla hacia enfrente, te das cuenta que es el nose más... Este es el nose. Esto va adelante siempre. Esto va hacia atrás siempre. Exacto. Entonces, siguiente paso para moverme. Hago el pie hacia adelante para avanzar. Lo giro un poquito más para controlarla. ¿A qué hora vamos a saltar? Cuando tú me digas. Para la banda que anda en patineta, posiblemente esto sea lo más estúpido que hay en el mundo. Para mí, de verdad, está representando un gran miedo. Porque la patineta es muy temblorosa. O sea, de verdad, si te vas a caer tantito, te vas a caer. Y con caerte de aquí al suelo, tu codo puede salir por acá. Entonces, una rampa así, para mí es un gran desafío, güey. Ya, guapa. A huevos. Si siento que me estoy yendo para atrás... Dobla tus hombros. Dobla los hombros para atrás. Para el lado del que estás viendo. ¡Ah, perro! Tony Hawk. Así es todo fácil, güey. Vamos a hacer un drop. Pones el tail aquí. Lo pisas. ¿Sí? Ya tengo la onda, hermano. Ya nada más a bien data. Ya tienes adelante. No tienes nada más. No, pues sí, Canelón, después de todo lo que acabas de hacer, güey. El Canelón así se baja de su cama, güey. Se despieta así. No quiero romper mi patineta, güey. Todavía no la acabo de pagar. Canelón. ¿Quién? Tú y yo somos uno mismo, güey. Canelón y yo, el próximo team. Espérenlo. Ahí está. Nací haciendo esto, hermano. A la primera, ¿vieron? Acabo de encontrar a la primera persona que, como yo, no se avergüenza de cuidar. Su materia cerebral. Saludos de casco, hermano. Chécate esto, Paris. Voy a bajar. Bajar la otra rampa. Ya. Venga, mi Canelón. Esto va por ti. Canelón. Canelón me acaba de proponer que hagamos el truco los dos al mismo tiempo. Canelón, no quiero caer encima de ti y romperte porque tú eres una promesa en el skate. Entonces, mira, si ves que me voy a caer, aléjate, Canelón. ¡Qué onda, bro! Siguiente paso. Baruch está proponiendo que hagamos un ollie. ¿Cuál es el primer paso para el ollie? El Canelón lo hizo muy bien, como siempre. Pones tu pie atrás de los tornillos. Sí. Y el otro en el tail. Sí. Prácticamente, cuando pisas aquí, este pie lo que va a hacer es raspar y haces tu cuerpo a sollear. Lo primero que tienes que hacer es que tu pie alce la tabla. Y con el pie tienes que tallar la tabla para que se quede en su lugar. El primero le dio Tungas. ¡Mierda! ¡Ah, perro! Siguiente truco que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a desbloquear un nuevo mundo en este Tony Hawk Bertungas Edition. Fake y shabby. La patineta tiene que hacer esto. Tú bajas así, la jalas y caes otra vez. Tengo que hacer que el objeto que está debajo de mí dé un giro completo. Que ella esté encima de ella. Y que yo caiga encima de ella. Cuando no me sé ni parar todavía. Está perro, güey. De verdad, es muy difícil patinar. Tal vez muchos de los que patinen se enojen de que estemos intentándolo, de que estemos revelando sus locaciones. Yo quiero decirles que los admiro, de verdad. Ver gente andando chingón en patineta, para mí siempre se ha merecido demasiado respeto. Porque te estás transportando en una madre bien inestable, güey. Qué huevos. Felicidades a todos. Esto es a lo que me refiero cuando digo que es inestable de amadres. Cuando crees que ya lo estás dominando, gancho al hígado. Estoy muy estresado. Necesito rodar. Chéquense esto, por favor. Me acaban de comentar que en las Olimpiadas de este año, por primera vez se va a incluir la patineta. Y tenemos aquí una de las promesas mexicanas, que tal vez va a las Olimpiadas. Vamos a ver un poco de lo que hace, para que veamos cómo va a poner la bandera de México en alto frente a todo el mundo. Venga, Michelle. ¿Estás lista? A huevo. Yo voy a correr atrás de ti, ¿eh? Wow, eso que acabamos de ver. Regularmente, cuando vemos videos de banda patinando, se ve súper parejita la toma, porque los dos van en patineta. Lo siento, Itzel. No te puedo seguir el ritmo en patineta, porque me hubiera muerto en la primera esquina, pero te seguí corriendo. Di mi máximo. Espero que la toma no haya salido terrible. Rifada, Itzel. Sigue le dando y a representar a México. En la patineta hay dos modalidades. Claro. Street, que es en la calle, de repente barandales, escaleras, cajones. Y el siguiente, que es parque. Ajá, o park, que es lo que es el bowl, las minirampas. Cuando dice bowl, mi hermano, o sea, de verdad no sé si en el video, he visto videos de patineta, y no se siente como cuando lo estás viendo. Bowl, es algo como esto. Esa rampa, pues qué, es como de cuatro metros y medio. Aproximadamente. Si agarras esa rampa con velocidad, llegarías hasta la pista de las estrellas de Mario Kart. Mejor no lo intentes si no eres profesional. Antes de subir unos güeyes me dijeron, güey, Bert, no te subas, te vas a dar un vergazo. No me iba a subir, solo vengo a grabar. A ver si hay alguien que se avienta. No sé si se acuerdan del canelón, lo conocimos hace unos minutos. Un buen muchacho, joven, que está listo para darle en el bowl. Canelón, creo en ti. Rífese mi canelón. No mames. No mames. La rampa es como tres veces el tamaño del canelón. Es que vean la inclinación de esta madre. O sea, es una pared, güey. ¡Oh, la pirra! ¿Estás bien? No, porque aquí todos se ven patinetos, de verdad. Todos, todos, todos se ven demasiado pro. Pero muy poca banda dice, le voy a dar al bowl. De verdad, está perro. ¡Oh, la pirra! Él es el hombre. El simple hecho de salir del bowl está difícil, güey. Yo lo he visto desde ahí. A huevo, a huevo. Ya, esa fue suficiente destreza por hoy. Claro que sí, no solo hay patinetas en este bowl. También hay banda que viene a pegarle en bici o en patines. Como Leila. Leila le estaba dando al bowl cuando llegamos. Llegamos a interrumpir su sedición de entrenamiento. Y nos dijo que se iba a aventar unos trucos en el bowl. La diferencia entre los patines y la patineta es que la patineta, si te vas a caer, la suelta. Los patines, pues, los traes en los pies. Entonces, si te vas a caer, pues... Te traes con todo. Por eso tú sí traes protecciones. Pues sí. Qué bueno. Porque hace rato yo estaba bailando breakdance arriba del bowl. Vamos a ver un poco de lo que hace Leila, porque está demasiado cabrón. ¡Gracias! 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 No me voy a aventar yo en patineta, pero mi hermano se va a poner mi casco. Y, pues, le va a dar un rato para que sentamos un poco ese feeling y entendamos por qué pasan tantos años chingándole para poder dominar esta madre. ¡A huevo! Estábamos a punto de tomar la foto del thumbnail justo ahí, como si nos fuéramos a aventar. Y el mosco dijo que se iba a aventar. El mosco se va a aventar desde acá. ¿Pero si me he hecho techas? ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! Pues tú eres el profesional aquí, wey. Traes porra. ¡No la chupe! ¡No! ¡Sí, ahora sí la voy a chupar! ¡Ahí me hizo él! ¡Espera, Itzel! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, mami! ¡Yes! ¿Lo hace ver tan fácil? Shoutout a Itzel. ¡También al mosco, también al mosco! ¡Se rifó, se rifó! En todo el parque, el día de hoy, han habido tres personas que se han atrevido a aventarse desde ahí. Mi pano recién operado, Itzel. Y el canelón, al parecer, lo va a hacer. Pero es que de verdad está cabrón. O sea, somos muchas personas aquí y nadie se lanza. ¡Está perro! Ahí viene. Este güey acaba de decir cómo que nadie se lanza. ¡Ah, perro! ¡Bien, bien, bien! Vientos, mi mosco. ¿Cuáles son tus redes, mi mosco? El que la chupa. El que la chupa. ¿Arroba el que la chupa? No, no es cierto. Es este... Es que si eres el mosco. Si hay algo que hacen los moscos, es chuparlas. ¿Estamos de acuerdo, güey? Te pican para chupar todo. Bueno, si es arroba en corto a la 1 o lira 2.1. ¡Ah, huevo, mi mosco! ¡Bien, todos! El canelón, una vez más, dándonos una muestra de humildad. La seguridad ante todo mi canelón. Muy importante. ¡Canelón! ¡El canelón! Nueve años de pura maldad, de puro talento. Mírenlo nada más. Acaba de poner alta la vara para todo el parque. Bueno, ¿sabes? Creo que voy a seguir entrenando porque este pedo me gustó. Aunque la verdad es que eso es lo que digo después de cada video. ¡Wow! Esto de verdad me gustó. Creo que lo voy a seguir haciendo. Y mi canel, al parecer, solo es una búsqueda de un pasatiempo que todavía no encuentro. Tal vez sea la patineta. Muchas gracias a Didi y a Baruch por haberme acompañado, por haberme ayudado el día de hoy. Les voy a dejar allá abajo en la caja de descripción las redes de todas las personas que vieron hoy por si quieren ir a seguirlas. Eso es todo por hoy. ¡Vamos a darle! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!